Música Buenas tardes, una nueva emisión de El Tábano Bueno, terminamos este programa, vamos a grabar un programa especial de historia que se va a editar el sábado Les recomiendo que los vean, a pesar de que a la gente no le gusta la historia porque no es historia antigua, es historia nueva Hechos que acontecieron hace poco más de 10 años Y el tema es interesantísimo porque llega hasta ahora, hasta hoy llega esto que va a ser el robo del oro patagónico Les recomiendo que lo vean, al terminar este programa vamos a grabarlo, se vamos a editar el sábado Antes de empezar con el programa que yo tenía establecido para hoy quiero pasar una pequeña carta que se escribió, se apolicó el diario de la Nación y después voy a hacer un comentario al respecto que ese es el trato a los prisioneros de guerra La carta dice textualmente y escuche con mucha atención esto La continua odisea de los presos por la guerra entre subversivas de los 70 Domingo 5 de marzo, el servicio penitenciario les informa a dos presos que el lunes 6 a las 5 lo trasladarían a tribunales para una audiencia ante el tribunal oral primero Supresivamente a las 4 y 10 les informan que el móvil ya se encontraba en el complejo Llegan a Comodoro Pie a las 5.50 y son alojados en la celda para los procesados de lesa humanidad Pese a que la audiencia hará las 9 horas de ese día se los lleva a la sala de audiencia recién a las 11.30 Un error horario Les dicen, van 6 horas Pero al rato le dicen que debido a un cuadro hipertensivo del señor fiscal doctor Oviñas no se hará la audiencia Cerca de las 12, ya van 8 horas regresan a la celda a esperarlos, lleven a la cárcel La celda de espera es así 2.50 metros por 3 En la parte posterior y separado por un pequeño moro o una letrina No hay agua potable ni siquiera para poder egilizarse Luz artificial las 24 horas Sin aireación natural Pequeños ventanales que permiten determinar si es de día o de noche Una especie de camastro para poder sentarse hecho de hormigón Casi todas las paredes manchadas con inscripciones con signos evidentes de haber sido ocupadas por presos comunes Y otros detalles que no es necesario precisar Siendo a las 18 o 20 horas Dan 14 horas Continúan allí encerrados Presentando ambos sendos cuadros de indisposición Uno con 165 de hiperglucemia en sangre Y el otro con sangrado nasal con posible cuadro de hipertensión Motivo por el cual se solicita una entrevista con el jefe de turno y este a atención médica Respuesta No hay allí profesional médico ni enfermero Por lo que piden a tribunales de salca guano Una hora después de 19.30 llega el médico que corrobora el cuadro de uno Mientras que el sagrado nasal del otro pudo haber sido producto de un pico de alta presión Dificándonos que ambos cuadros pudieron ser producidos por un cuadro de estrés Se labra un acta firmado por ambos sin darles copia Permanecen así hasta las 01.50 del día martes 7 Ya van 21 horas Cuando un móvil de traslado los busca y los lleva a la unidad carcelaria Arribando a las 2.30 horas Es decir, 24 horas después de nuestra partida Van 23 horas y 30 Casi un día Señores jueces del tribunal que los han hecho venir Que saben perfectamente cómo son las idas y vueltas de estos hombres de edad avanzada Que saben dónde los alojan y cuánto esperan en condiciones imprumanas Estos magistrados se vuelven contentos a sus casas Después de suspender la audiencia Sin preocuparse más por nada y con la satisfacción del deber de justicia cumplir Hasta ahí la carta Para quienes estudiamos política Sabemos que este procedimiento era rutinal en la Unión Soviética Cuando se buscaba la confesión de un detenido Me refiero a la confesión Lo que ellos querían escuchar No lo que era verdad Tenían dos formas de titular psicológicamente Para ablandar al reo Una era esta La ida constante al tribunal en medio de situaciones de desgaste mental La otra No dejar dormir al detenido en la celda Lo sometían por sueño No llama la atención Que la justicia argentina Manejada por el gran sismo Proceda de esta forma Hace tres años Manifesté al aire Que el gobierno de los Kirchner Era un acuerdo con la izquierda Por el cual estos hacían la cobertura cultural e ideológica Para que ellos pudiesen robar sin problemas Observando lo que aconteció en los actos de este último 24 de marzo Lo que venimos observando en las escuelas Lo que pasó en la cumbre que hemos dicho acá El simulacro de los fusilamientos La sanción de leyes contra el provincio de Buenos Aires Por el suyo de Vidal Por la cual se prohíbe cuestionar la cantidad de desaparecidos La sanción a los docentes de La Boca Porque presentaron un audio Un video con una situación completamente diferente De lo que pasó Y notando las cantivas denuncias de corrupción del gobierno actual Pregunto ¿Qué cambió en la Argentina? Porque de este trato con los prisioneros de guerra Podemos echarle la culpa al kirchnerismo Pero ya es una complicidad de cambiemos O lo que es peor Tiene la misma lógica de los otros Desplegar las cortinas de humo para poder seguir haciendo los negociados A un tremendo miedo al zurdaje y al kirchnerismo Si quieren mi opinión Un poco de cada cosa Típico de lo que tiene la cola sucia Y la contrapartida A lo que le pasó a esta gente A lo que le pasa a esta gente Que los prisioneros de guerra Que tenemos en la Argentina La contrapartida es Con los viadores Que lo dejan en libertad Sin problemas Para que sigan Violando y matando O el sobreseguimiento a Rivas Y ahora el sobreseguimiento a Michetti En tiempo récord Tanto lo de Rivas como lo de Michetti Es en tiempo récord Al causa es que duermen en la justicia 15 años La causa del correo Esa famosa Vergonzosa de los Páncritos 16 años Al causa es que duermen 6, 7, 8 años Y la de Michetti Con todas las pruebas que había Desestimaron la denuncia En tiempo récord Con la Rivas también Es en tiempo récord Con la Rivas es el único caso Donde la denuncia de Odebrecht De Odebrecht Acá en la Argentina Tiene blindaje Acá no entra Esa es la contrapartida A lo que está pasando Con estos 2.000 personas Que están Más de 2.000 que estaban detenidos Ya murieron en 400 Eso es lo que pasa La contrapartida es esa La justicia que tenemos Permisiva Que ahora Todo lo que venga Contra el gobierno actual Va automáticamente Sobreseguido En tiempo récord No hay nadie preso Por corrupción En la Argentina Por los derechos humanos Solamente de un soldado Eso es la justicia En la Argentina La injusticia En la Argentina Exactamente Cuál es la función Del ministerio Del ministro de justicia En la Argentina Vamos al tema Que tenemos preparado Vamos a hablar De lo que puede Saqueo YPF Esto de Lucas Uya Voy a sentir Lo tenía por acá Yo lo sabía De vuelta Por lo repetido De este libro Se los recomiendo Cómprenlo Porque es una maravilla Es un libro Que con los años Va a quedar Como un puro documento De acá saque Esto de saqueo YPF Porque Vamos a seguir hablando Con esto Primero vamos a tener La nota Después hablamos de esto En plazo Al 2008 Escuchen con atención Porque acá Hay unos datos Increíbles Porque acá Hablamos del pucherío De López De plata grande Acuérdense Que yo hablé Hace unos problemas Atrás De que había una persona Que había certificado Y falsificado Y que todo Yo le asumo 46 mil millones De dólares Que se robaron DPS 46 mil millones De dólares Que hay una versión Que sabemos Donde está No lo puedo decir Públicamente Pero sabemos Donde está Está en la Argentina Todavía Y este Pero bueno De eso no se habla Así 5 millones de López Pero fíjese Cómo se llegan Todas esas cosas En plazo del 2008 El país festejó La compra Del 25% De YPF Por un grupo Empresario Argentino A través De la supuesta Garantía Otorgada Por los fondos De Santa Cruz Que estaban Depositados En el Credit Suisse De Suiza De Zurich En el área De banca privada Lograda Mediante Un fideicomiso Instrumentado Por el banco De esa provincia Propiedad Del mismo Empresario El monto Fue del orden De los 1.000 millones De dólares Casualmente Esa compra Del 14.9% De YPF Hecha por Esquerazi Es por un monto Notablemente Cercano A lo que supone Era la suma Correspondiente A los fondos Con sus respectivos Intereses De la provincia De Santa Cruz Desaparecido Por los Kirchner Según el exeditario De la elegía Julio César Arauz Cuando Kirchner Descubrió Las tafas De los españoles En YPF Tentó al empresario Sergio Spolki Para sumarse Al negocio No prosperó Al empresario De medios No dieron las garantías Que habría solicitado Y apreció Eskenazi Su socio Matías Garfunkel Asegura que Spolki Jamás le comentó Esa supuesta conversación Lo cierto es que Enrique Eskenazi Asoció a sus hijos Armando una sociedad Anónima En Merrun Australia La supuesta Argentinización De una porción De YPF Se realizó Con una sociedad Creada Fuera del país Por tal razón Arauz Está convencido Que Desde su Nacimiento La operación Fue la estafa Más grande En la historia Argentina Del siglo XXI En el siguiente El grupo Obtuvo Un 0.1% Más de YPF Y en 2011 Compró Un 10% Adicional Financiando La operación Con otro Préstamo Garantizado De 700 Millones De dólares De un grupo De bancos Derelados Por Itaú Y Credit Suisse Pero la historia Cambiaría Inesperadamente Las familias Como otros Empresarios Cercanos A los Kinder Se sorprendió Con la muerte De Néstor Pero más aún Con los reclamos Posteriores De su hijo Heredero Máximo De historia Días y vuelta De Néstor Y Cristina En relación Con la política Energética Merece un párrafo A parte El kirchnerismo Hizo negociados En tiempos De abundancia De petróleo Y gas Tanto en su Apoyo explícito A la privatización De YPF Y su venta A la española Repsol Como en el Posterior ingreso De las familias Que nace a su grupo Accionario La producción de petróleo Alcanza su punto Más elevado En 1998 Año del ingreso De Repsol A YPF Desde entonces La declaración productiva No cesó El país Pasó de ser exportador Neto A no alcanzar Su abastecimiento YPF Redujo su producción A un ritmo Más elevado Que el resto De las compañías Del 40 al 25% Con la producción De gas Pasó lo mismo A partir del año 2004 En 1925 YPF Representaba El 35% De la producción Nacional Y en 2008 Sobre el 27% La explotación Petrolería Se paralizó De un promedio De 116 pozos Explotatorios Por año Durante el Alfoncinismo Se pasó El 39% En el primer Gobierno Kirchnerista La YPF De la década Ganada Monetizó Reservas Sin reponerlas Minimizó Inversiones Y maximizó Sus beneficios YPF La británica Argentina Pan American Energy Y la francesa Total Manejan El 60% De las reservas Y producción Petrolera Del país Total Opera Desde hace 35 años Fundamentalmente La cuenca Austral Duplican Inversión Declarada En Exploración Y Desarrollo Frente YPF Han pedido Inconvenientes Para evacuar Su producción Por el atraso Que tuvo El resoducto Transmagallánico Que sería construido Por la empresa Total Enarsa Pan American Energy Es una empresa Mayoritariamente Británica El 40% De sus acciones En la Argentina De la familia Bugleroni Opera En la cuelga Al Ojo San Jorge Cerro Dragón Y en el noroeste Argentino Contra Entre el 15 Al 20% Del mercado En 1990 Comenzó A definirse El proceso De desregulación Petrolera YPF Se transformó Imponiéndose El modelo De José Tensoro Presidente De la empresa Desde 1991 Hasta su muerte En 1995 En un accidente Aéreos En Ecuador La nueva IPS De la sociedad Anónima Con conducción Muy profesional Y estable Designada por el Estado Tenía una participación Accionalia limitada Con una acción De oro Para las decisiones Estratégicas El 10% Era de los trabajadores Y el 13% De las provincias Petroleras El reto Se cotizaba En las bolsas De Buenos Aires Y Nueva York El ingeniero Roberto Monti Ocupó la presidencia Tras la extraña muerte De este ensor Hemos hablado Acá en su momento De las extrañísimas Muertes El obvio De funcionarios Deseosos De apropiarse Una inmensa caja Creció exponencialmente Su intercultor local Sería Repsol Empresa española Dedicada Únicamente A la refinanciación Y comercialización De combustibles La firma No tenía conocimiento En la exploración Y explotación De hidrocarburos Para disimular Su falencia Adquirió Una pequeña empresa Local Llamada Astra Repsol Estaba comandada Por un banquero Español Llamado Alfonso Cortinas Directivo Del Banco Santander Carlos Saúl Menem Dejó intervenir A su ministro De Economía Domingo Cavallo De Roque Fernández Su sucesor La ley Rechica del acuerdo Estuvo a cargo De Tomás Liendo Y de los doctores Alejandro Quiroga López Y Luis Tombiur Ellos defendieron Tan exitosamente Los intereses nacionales Que Repsol Los premió Con cargos De directores En la empresa Hay que empezar A tomar nota De los nombres Acá Tres fueron Los operadores De la negociación Urgo Azorregi Carlos Coraz Y Roberto Dromi Otra vez Aparece Dromi En dudosos negocios Para el país Este hombre Fue puesto en lugar Por el grupo Macri A comienzo de 1999 Repsol Compró El 90.4% De las acciones De IPF Y tomó su control Las acciones Se vendieron 13.000 millones De dólares Y los 10 años Posteriores Se invirtieron 1.400 El 10% Durante ese periodo El Estado No controló La reposición De reservas Ni giró La parte de inversiones De ese modo Repsol Giró 13.600 millones De dólares A su país De origen En concepto De dividendos En 10 años La empresa Dejó caer La reserva De petróleo Un 40% La de gas Un 25% Cuyo debido Lo dijo Esta bocanía En 2002 Poco antes De la llegada De Néstor Kirchner A la presidencia Repsol Cambió de manos Asumió Otro banquero Antonio Bruffaut La reunión De formante Presidente Kirchner Con el rey De España Estuvo acompañada Por la atenta Mirada Del banquero Kirchner Nos hizo parir Y metió A su gente En la empresa Recuerda Un testigo De la reunión El mensajero Oficial De gobierno Argentino Era el embajador Carlos Bettini Un ex Montonero Vinculado Históricamente Con la vida Sentimental De Cristina Kirchner Hemos publicado En nuestro programa Fotos De Carlos Bettini Con una Cristina Kirchner En el adolescente Viendo un partido De rugby La plata En ese encuentro Kirchner Le confesó A Bruffaut Sus intenciones De ingresar En el paquete Ascenario De YPF Merced A los buenos Oficios Del rey Se avanzó Confidencialmente En el tema El arreglo Se resolvió En un viaje En el catamarán ALM Con la bella vista Del lago Argentino De fondo Así conquistándose La argentinización Prebendaria De YPF Como la califica Araos Enterada Por sus informantes La familia Muglerone Quiso ingresar Al negocio La misma presencia Estuvieron Eduardo Durnequiam Pasando por Lázaro Báez Equitoba López En ese rompecabezas Se metió El primer Menemista Devenido Kirchnerista Carlos Corach Néstor Kirchner Lo conocía Desde los tiempos Que gobernaba Santa Cruz Como un feudo Y Corach Era el biglito Del interior De Menem La relación Se mandó Hasta el comienzo Del siglo XXI Cuando Kirchner Sedujo Al estudio De la ex mano derecha De Riojano Con contrato De pesca Con empresarios Japoneses Y coreanos Allí también Aparecían Empresarios Españoles Corach Solía asistir Al obrador Kirchner Con abultados Aportes Del tesoro Nacional Por ejemplo Los que permitieron El salvataje Del privatizado Banco de Santa Cruz También fue quien Presentó a Eskenazi Los favores Se sucedían Brufau y Eskenazi Se hicieron amigos Y compartieron decenas De encuentros E intereses Mientras tanto Repsol Seleccionaba Los bancos Que organizarían Los créditos Que tomarían Los compradores La propuesta Fue aceptada Raudamente Se trataba De los bancos Santander HBC Credit Suisse Goldman Sachs Y el banco A Nueva York Los hermanos Que nazi Se apoyaron En el soporte Legal De reconocido Estudio Americano Clearing Gottlieb Stigna Hamilton El abogado Delegado En España Fue el argentino Andrés De la Cruz Ligado Directamente Con los fondos Desaparecidos De Santa Cruz En relación Con la gestión Internacional En paraísos Fiscales Y la constitución De sociedades Especiales Tuvieron un rol Fundamental El doctor Julio Lipsis Con oficina En el Principado El Isterstein Y Claudio Adolfo Canepa Que fijó Su despacho Belburn El resto Del equipo Legal Con Mauro Renato José Dacamo E Ignacio Cruz Morán Ambos Futuros Directores De YPF El armado Financiero Legal De la compra Para las familias Eskenazes Del 25% De las acciones YPF Estuvo supervisado Por el propio Presidente Kirchner El acuerdo Fue sugestivo Con todos 295 millones De dólares Que representaba Menos del 10% De la operación Los Eskenazes Aseguraron La compra Del 25% Del paquete Accionario Y tomaron La conducción De la empresa Como Contraprestación Bruchhaus Oricitó Que el gobierno Y su flamante De socios Le asegurasen Dividiendo No menos De los 1.200 millones De dólares Anuales Lo imposible Fue imposible Lo imposible Fue posible Gracias a la cercanía Ante su nuevo Socio Con el gobierno Kirchnerista Repsol Logró garantizar Dividiendo Que en ese entonces Parecían Y sostenibles A largo plazo Por si fuera poco Nadie impidió Que girase En el exterior Su extraordinaria Ganancia Año Tras año En los Balances Oficiales El grupo P3 En vez que nace Informó Un patrimonio De 145 Millones De dólares Menos del 5% De la operación Exigida En YPF En la compra El 25% De los Que nacen No involucraron Su empresa Constructora Ni al grupo Pettersen Constituyó Una empresa Holding Con un capital Inicial De 10.000 Dólares Australianos En Melbourne Así nació Pettersen Energy PPI Limited Compañía Constituida Bajo las leyes Australianas Al mismo tiempo Nacía en España Pettersen Energía Sociedad Anónimo Cuyo dueño Era Pettersen Energy PTI Limited Cuyo único FIM fue la compra Del 25% De Repsol YPF Esta empresa Española Nació con un capital De 100.000 PZ Y tres socios Españoles El ingeniero Enrique Esquenazi Y sus hijos Sebastián Y Matías Que utilizaron Cédula de identidad Española Para extranjeros Dos empresas Sin patrimonio Se quedaron Se quedaron Con el 25% De un gigante Petrolero Solo Kirchner Y el rey De España Podían Hacer lo posible Todo estaba Encaminado Hasta que apareció Luis del Rivero Nuevo socio De Repsol Y titular De una importante Constructora Española Primero había Adquirido El 20.1% De YPF A través De un crédito De 6.400 Millones De euros Otorgado Por un sindicato De multibancos Que solo Podía pagar Si se cumplían Los dividendos Prometidos Por un group out Corría Noviembre De 2007 El español Viajó a nuestro país En busca De una solución Lo esperaba Ansioso Néstor Kirchner Que se estaba Despidiendo De la Casa Rosada Los esquinazis Quedarán Frente a la empresa Y no se les pide Un peso Le ordenó Néstor A Brufau Quien regresó A su país Con las manos vacías Lo guardaba La dura tarea De resolver El escollo Rivero El secretario De gobierno Guillermo Moreno Actuó El 11 de enero De 2008 Se rebajó El precio De los combustibles En el mercado Interno En 18% A su vez Se prometió Un 10% De ajuste Para el mes De febrero En España Comprendieron Que el parto Sería forzado Nacería Otripefe Y es que nace Su padre El embajador Betini Le recordó La advertencia De Kirchner Acababan De perder El 25% De los beneficios Esperados Para el ejercicio 2008 La historia Recién comenzaba Si Guillermo Moreno Cumplía Con el prometido 10% De rebaja Restante La empresa No recibiría Ni el 80% De los beneficios Esperados El acuerdo No se hizo Esperar El 21 de febrero Se firmaron En Madrid 16 documentos Entre Repsol Los Esquinazi Y los bancos El precio De las nastas Comenzó a subir Lenta Aunque precedentemente Los accionistas Concordaron En la política De girar divisas A la inferior Y en no invertir Ni asumir riesgos Pero nada Es para siempre La crisis Internacional 2009 Aceleró La ida De Abrupao Y de José Luis Zapatero O Rodríguez Zapatero Muerto Kirchner El plan De Cristina Sería tapar Los negociados De su difunto Marido La mejor forma La mejor forma Era vestirlo Con pompa Nacional Y popular La nacionalización De Cristina Fue para tapar La estafa Como lo hizo Con la fábrica De acevilletes Chicone O con la estatización De la universidad De Buenafini Para tapar El despalco En sueños compartidos Los hijos Del empresario Discutieron el tema Con Máximo Kirchner Triunfó El heredero En los primeros Seis meses De gobierno De Mauricio Macri El presidente Dio la orden De no meterse En el tema Ni abrir Esa caja De Pandora ¿Escucharon? En los primeros Meses De gobierno De Mauricio Macri El presidente Dio la orden De no meterse En el tema Ni abrir Esa caja De Pandora Hay intereses Amigos Me confesó Un testigo En las reuniones Con el nuevo Directorio de YPF A Miguel Galutio Director de YPF De Cristina Kirchner Se le pagó La suma De 5.500.000 dólares Bajo el concepto De indemnización Para caídas Cuando Macri Decidió apartarlo Todo su equipo Cobró Lo que reclamó La plata Se habría girado A paraísos Piscales En Panamá A nombre De esos directores En este caso El macrismo No quiso denunciar La herencia recibida A mediados del 2011 Unos meses después De la muerte De Néstor Un ladero de Máximo En la floreciente Agrupación La Cámpora Citó a Escribastianes Que nace En el Hotel Hilton En Puerto Madero Supuestamente Quería transmitir Las intenciones De la familia Kirchner Sobre la estatizada YPF Ni Cristina Ni Máximo Permitirán Que siga girando La plata afuera Ponela acá Dándole a entender Al empresario petrolero Que debía invertir El dinero en Argentina La conversación Subió de tono Ya que según La documentación De Sebastián Estenasi Eso jamás Se había acordado Con Néstor Pues la firma Estaba asociada Con los españoles La razón Y no deseaba Comenzar Una guerra Sin sentido Fue la primera vez Que el ex aliado Y socio De los Kirchner Escuchó la palabra Expropiación Fue el anticipo De la feroz Campaña callejera Y mediática De la cámpora De la mal llamada Estatización De YPF Esquenazzi Quedaba fuera De todo Hace que Chichilof Era la cara Del patriotismo K Auroi A familias Que nazi Comprende que pasó No comprende que pasó Lo cierto Es que la advertencia Máximo De que si Chichitaban Tenían problemas judiciales No quedó allí En abril de 2012 Los directivos De la constructora Tuvieron que deambular Por los tribunales De Comodoro Pi Los acusaron De haber entregado Facturas falsas Por un total De 6 millones De pesos Para justificar Gastos en obra pública Esos comprobantes Habían sido emitidas Por empresas fantasma Que no podían Haberle prestado Ningún servicio Sin embargo Las facturas Se habían utilizado Para modificar Parte de los gastos Por sus contrataciones Hechas por Peter C La situación Se daba En un contexto Complejo Para las familias Que nazi Cristina Investía Contra su ex aliado Del IPF No era algo personal Simplemente negocios Todos los amigos De Néstor Tuvieron que rendir cuentas A su heredero máximo Que reclamaba Mayor participación En la torta Según Un amigo de Báez No fue una conversación Amistosa Sin un apriete Cuando murió Néstor Nos vinieron a exigir Todo Y algunos Nos plantamos Por esa razón Cuatro meses después Del 27 de octubre De 2010 Báez Cristóbal López Esquinazi Tuvieron problemas Con las pides Delgado Chegaray Por evasión de impuestos Y facturas trucha Casualmente Los tres venían De reunirse Cara a cara Con Cristina Y con Máximo Ninguno de ellos Aigró al oso Del encuentro El juez Sergio Torres Parecía ir a fondo Contra los esquinazi Pero las apariencias Engañan Y la causa Hoy duerme El sueño De los justos Y fíjese Que todo termina acá Seguimos encubriendo Esta es la nota De Pablo Wende Miguel Galucho Que lo llamamos recién Que se llevó Cinco palos y medio De dólares De indemnización Pagada por este gobierno Siempre tiene un conejo Más para acercar De la galera No por nada Lo conocen En el mercado petrolero Como el mago A pesar de haberse ido A YPF El ejecutivo entrerriano Siguió su carrera Ascendente Volvió a la compañía Donde ya ocupaba Altos cargos Hasta el 2012 La gigante De servicios petroleros Es Schullinberger Cuya base operativa Se encuentra en Houston Pero si bien De YPF Se fue por las puertas Atrás Se trató De un regreso con gloria A la empresa Que lo vio crecer Y donde desarrolló La más parte De su carrera profesional Hace un mes Consiguió Que lo nombraran Nada menos Que integrante Del directorio mundial Un cargo soñado Con cualquier ejecutivo De la industria La noticia Cayó Como una verdadera bomba En el nuevo management De YPF Donde acusan A Galucho De haber provocado Billionarias pérdidas De la empresa Sin mencionar El alto nivel De dudamiento En que incurrió Esos fondos Que consiguió La compañía Cuando el gobierno De Christina Killer Tenía vedado El acceso Al mercado internacional Entre 2002 Y 2015 Fueron a parar A la basura O mejor dicho A una serie De exploraciones En pozos verticales En vaca muerta A los que no se les pudo Estrever Una sola gota De petróleo Chevron La empresa Que pisó primero Con un contrato Que se mantuvo Ocultó Varios años Fue socio De esas millonarias Pérdidas Se estima Que la compañía Batoamericana Hundió 2 mil millones De dólares Que nunca Recuperará Bueno Esto lo digo yo Con este gobierno Tengo mis dudas Que no lo recuperará Seguimos con lo que Dijo Wende Pero el CEO De YPF Miguel Ángel Gutiérrez Que ya asumió Hace un año La empresa Decidió No quedarse Con los brazos Cruzados Según pudo saber Infobae Envió la carta De puño Letra A Schoenberger En la misma visión Intimó a la compañía Mantener a Galusio Fuera de cualquier negocio Que la compañía Podría saludar en Argentina El motivo es obvio El manejo De información privilegiada Y confidencial Tras haber estado Cuatro años Afrente de YPF La empresa contestó Y se comprometió A mantener al mago Lo más lejos posible De la Argentina Un intercambio Pitoranga Quedó allí Pero podría ser La antesana De acciones legales En el futuro Quienes conocen A Galusio Saben que no piensa Quedarse de brazos cruzados Por lo tanto Amazura Increíble Y fortuna Durante su gestión En YPF Que lo militan Ya ser un jugador Importante En el exclusivo mundo petrolero Se calcula Que durante el gobierno Nacional y popular Que lo contrató Su patrimonio Su patrimonio Se incrementó En nada menos Que 80 millones De dólares Pese a que la empresa Perdió casi 50% De su valor Sin lugar a duda Uno de los nuevos millonarios Tocados por la barreta mágica De la era acá La cifra Igual Es menor Al lado De los 5 mil millones Que el entonces Ministro Quichiló Decidió pagar Para quedarse Con el 51% De YPF Quienes consideraron Que el empresario No estaba dispuesto A quedarse en el molde No se equivocaron Dispuesta a no perder tiempo Y aprovechando Sus contactos Internacionales Galucho Decidió abrir Un nuevo fondo De inversión Cuyo objetivo Será invertir En distintas zonas Petroleras Del mundo Especialmente Latinoamérica Y consiguió Un sponsor De peso Se trata De Riverside Un fondo De capital Privado Especializado En invertir En oportunidades De inversión En negocios De alto potencial Que ya integró Los primeros 50 millones Arrancarían En México La noticia No cayó Precisamente Bien En YPF Peor aún Cuando el ex CEO Empezó A reclutar Valioso Miami De la empresa Para llevarlo A su nuevo Emprendimiento Internacional A sus oídos Llegaron Las advertencias De todo tipo De la Argentina Por acá Que me aparezca Después del desastre Que dejó Repiten Altas puertas De gobierno Galucho Jura Que no pisará Solo argentino Sino que le interesa El mercado mexicano Uno de los socios Allí Sería nada menos Que el ex Director general De Pemex Emilio Lozola Este alto Ejecutivo Perdió su puesto Con la principal Petrolería mexicana En el terreno Último En medio De acusaciones De haber recibido Soborros millonarios De Odebrecht El consejo De administración De la compañía Decidió investigar El origen De esos contratos Y puntualmente La actual De quien sería El nuevo socio De Galucho En todos lados Se investigan Los implicados De Odebrecht Menos aquí Sin embargo Nadie termina De creer En el mundo Petrolero Esta suerte De compromiso No escrito De no competencia Con el conocimiento Aquilo Galucio Del mercado Petrolero Argentino En los últimos años Y la información Única por haber Trabajado en la petrolera Público-privada Resulta difícil Que no vuelva A la carga Por supuesto Desde YPF Dejaron en claro Que las puertas Están cerradas Para cualquier negocio Que lo tenga Como facilitador La incógnita es Si alguna otra empresa Con fuerte presencia En el mercado local Podría terminar Sociada Lo que nadie se explica Aún Es por qué Nunca se mencionó YPF Como parte De la pesada Provencia Vamos a terminar Al pueblo argentino Lo tiene convencido Que la corrupción Es Báez Contando 5 millones López Arrojando 7 Por aparar el convento O florece a Kirchner Guardando 4 En una caja De seguridad Mientras se llevan Miles de millones Sin despeinarse Se mexicanían Entre ellos Delante De nuestras raíces Somos un pueblo De cabotaje Con un vuelo Muy bajo Que encima Se cree Ser el más vivo Del mundo Cuando en realidad Somos el asmerraír Del planeta Nos han desplumado Gente que hemos votado Y el argentino Jamás reconoció Su error Relegimos a Menem En medio De denuncias De corrupción Lo mismo hicimos Con los Kirchner Cuando se venían Las denuncias Y se sabía Que habían robado Los fondos De la provincia A Macri A sabiendas Que vienen Chupando La tecla del Estado Y mal Desde que tenemos Su subrazón Y ya no es Cuestión de memoria Cabe preguntarse Que principio Tiene el argentino Si es que Tiene alguno Solo camina Hacia el precipicio Con la convicción Que coimeando No lo van a arrojar Buenas noches